La Mesa Chica La Mesa Chica La Mesa Chica Primer bloque de La Mesa Chica, saludamos ya a nuestros invitados, coordinadores ambos del área Juventud de la Municipalidad de Jesús María, Federico Longini, Facundo Risi. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo les va? Todo bien, Nico. Todo bien, todo perfecto. Bueno, cuéntame un poquito cómo se llega a este resultado que han difundido hace pocos días, incluso se convirtió en una noticia provincial, ¿no? Porque llamó la atención. Sí, bueno, esto arrancó con un proceso de ver cómo íbamos a abordar estos temas. Nosotros comenzamos la gestión en el área Juventud a partir de este año y teníamos toda esta serie de problemáticas relacionadas a los jóvenes y dijimos cómo las vamos a abordar. Bueno, nos reunimos con el equipo de salud de la Municipalidad también de Jesús María y empezamos a pensar en qué estrategias realizar para abordar estos temas. Existía la demanda de las instituciones para abordar estos temas y también nosotros veíamos la necesidad de hacer. Y lo que se nos ocurrió es empezar a romper el paradigma, digamos, con el que se venía a trabajar. De que los adultos sean quienes digan cuáles son las problemáticas y además de eso formulen las soluciones, las ejecuten. Y estábamos viendo que eso no estaba funcionando, no estaba llegando. Entonces lo que hicimos es empezar a preguntarles a los jóvenes qué es lo que piensan. Para eso utilizamos una técnica que se llama Grupos de Foco o Focus Group. Esta es una técnica de carácter cualitativo, digamos. Permite recaudar mucha más información que una encuesta o que una entrevista a lo mejor. Si bien se trata un poco como una entrevista, al realizarla en grupo permite esto de rebatir las ideas entre ellos mismos. Ellos mismos se pueden cuestionar lo que están diciendo. Sí, modificar por ahí posiciones en el diálogo, en el intercambio con el otro. ¿Y ustedes qué querían conocer con esto? Bueno, y principalmente, digamos, que ellos nos digan cuáles eran sus verdaderas problemáticas. No las que suponíamos nosotros como área y que dentro de todo somos jóvenes y que estamos en... ¿Cuántos años tienen, chicos? ¿24? Y 21. Entonces, dentro de todo estamos en la edad de los jóvenes, de la edad de la secundaria, de la realización de deportes que es en las diferentes instituciones que realizamos los grupos de foco. Y bueno, lo que queríamos saber es cuáles son las problemáticas que viven ellos realmente como jóvenes y entre sus ámbitos. Entonces, bueno, dijimos, no hagamos alguna actividad o no hagamos nosotros proyectos en base a lo que nosotros pensamos que son las problemáticas, sino que ellos nos digan cuáles son sus verdaderas problemáticas. Que en una de esas no son las que nosotros pensábamos. Claro, que uno piensa de antemano, digamos. Exacto. Entonces, ahí fue cuando decidimos hacer los grupos de foco y hacer como esto, como una mesa chica en la que se sientan todos cómodos y puedan abrirse, esplayarse, diciendo sus opiniones, que muchas veces en un ámbito más formal, o que no se sientan cómodos, no pueden largar lo que realmente ellos sienten o viven como problemática en sus ámbitos, digamos. Bueno, ¿cuáles fueron los datos centrales, digamos, que surgieron de este trabajo? Bueno, lo primero que le preguntamos era cuáles eran las problemáticas que ellos veían relacionadas a los jóvenes. En eso surgieron tres grandes problemáticas marcadas para ellos. La primera es lo que se llama discriminación y bullying. Discriminación y bullying. Y bullying, sí, relacionada porque el bullying, digamos, es la ejecución de la discriminación, pero el problema en sí es la discriminación. Es la discriminación. Y la segunda problemática es el tema de las adicciones, consumos problemáticos, sustancias lícitas, ilícitas. Y, por último, el tema de las violencias. Las violencias, está el tema de la violencia de género marcado por el tema también de que a nivel medio, a nivel de sociedad, estamos viviendo una época, digamos, donde se está dando mucho interés al tema, pero además surgieron otros tipos de violencia. La pelea intrafamiliar, la pelea en el colegio, la pelea, o sea, el tema de resolver los problemas a través de la violencia. Sí, sí, sí. Esos son los principales tres temas que preocupan a los chicos. Podemos ver algunos números, algunas placas, si tiene el señor director, que han traído a los chicos de este trabajo. Han ido ustedes indagando sobre estas cuestiones, digamos. Estas son las cuestiones que surgieron. Exacto. No que nosotros las propusimos. Eso surgió del grupo Pocah. Exacto. Nosotros le decíamos, bueno, en el ámbito de amigos, en el ámbito deportivo, en el que ustedes se manejan en el día diario, cuáles son las problemáticas que viven y esas son las que ellos mismos nos iban a decir. El embarazo joven también. El embarazo joven sale como un problema. Lo interesante del embarazo joven, que no es en sí el problema de quedar embarazado, lo que sostienen los chicos, sino el tema de la deserción escolar o la falta, digamos, después de un proyecto de vida, de poder continuar con su normal proyecto de vida que ellos consideran normal, digamos. Si la adolescente queda embarazada, tiene que interrumpir de alguna manera su trayecto de vida habitual, digamos. Sí, totalmente. Lo que sería. Y otra problemática que salió mucho fue el tema de la comunicación con los adultos y cómo influía en la autoestima de los jóvenes, digamos. Que la autoestima desencadena después muchas de estas otras problemáticas principales, que era la violencia, las adicciones y la discriminación y el bullying. Esto, además de preguntarle cuáles eran las problemáticas en esta placa, lo que también tratamos de expresar es la medicina. Les pedimos que midan el riesgo. Les pedimos que le asignen un valor de nivel de riesgo a la problemática. A cada uno de los temas. Considerando que el 10 era lo más grave. En eso también vemos que se vuelve a repetir que el nivel de problemática, donde ven mayor nivel de riesgo son las mismas tres problemáticas en las que ellos consideran que son las más importantes. Violencia, adicciones, alcohol y drogas, bullying, discriminación y exclusión. Exacto. Bueno, es tremendo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. El tema ese de la exclusión sale mucho, el tema marcado de que en determinados espacios de la ciudad, en determinados lugares, hay jóvenes que no pueden acceder, digamos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, voy a la puerta de un bar, de un boliche, y en ese lugar a tales personas no me dejan ingresar. Eso existe en sumario. Eso es lo que ellos marcan, que les toca vivir, digamos. Y la falta de espacios, ¿no? O sea, por esta exclusión, la falta de espacios físicos y de dónde pueden encontrarse y juntarse con distintos jóvenes, eso lo va restringiendo cada vez más hasta, digamos, cerrarlo en un mundo mucho más chico, digamos. Que ahí ya es cuando se generan todas otras problemáticas que pueden llegar a desencadenar hasta la muerte, digamos, de los jóvenes. ¿Sienten que, por ejemplo, están en un espacio público y si son jóvenes en determinado horario son peligrosos, digamos, tenés el problema ya de la persecución, la violencia institucional? Claro, claro. Bueno, serias problemáticas que plantean nuestros jóvenes. Ya analizamos más números, más datos, con Federico y Facundo que nos han venido a visitar, porque la verdad que es muy, muy importante, sobre todo porque es lo que sienten y piensan los hombres del futuro, ¿no? nuestros adolescentes. Ya regresamos en un segundito nada más.